Sí, fíjate, es una obra que recibimos nosotros empezando la administración, una obra que realizó el gobierno del estado, donde rehabilitó lo que fue el área donde están los soldados, en la ciudad, y lo que fue la vialidad también, por algunos temas de escurrimientos de agua, hubo algunos baches que se ocasionaron en esa parte de la calle, y el día de ayer estuvimos con el secretario de infraestructura del estado, donde ya hicieron las reparaciones correspondientes a esa área. En general, esta visita al estado, Carlos, ¿qué trae para esto? Fíjate que fue una visita bastante productiva, donde estuvimos platicando con él proyectos para realizar en Ciudad Acuña, donde pudimos concretar un proyecto en el que vamos a estar trabajando en estas semanas, que es lo del Boulevard Emilio Mendoza, el libramiento Emilio Mendoza Cisneros, donde vamos a estar en estos días platicando con ellos para mandar información, y probablemente podamos hacer un proyecto en conjunto entre gobierno estatal y municipal. ¿Qué tipo de proyecto podrías hacer? La idea que traemos es pavimentar todo lo que es el libramiento Emilio Mendoza, en su totalidad, desde que comprende desde José de las Fuentes hasta la calle Aranda Reinel. Carlos, en esta vialidad, en otras administraciones se había visto la forma de hacer algunos puentes. ¿Tienen ustedes alguna proyección en la futura? Traemos en este proyecto, estamos viendo un paso de agua, donde al parecer ya quedó muy pequeño, y cuando llueve fuerte hace algunas afectaciones en el libramiento, entonces por esa razón estamos valorando realizar un paso de agua subterráneo. Gracias. 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 Gracias.